Antes de salir de la competencia, Daniela le dijo a Cifuentes que si ella dejaba a Alejandra en el equipo, iba a tener una carga porque Alejandra iba a tener que ir a todos y ella era floja en algunos de los boxes. Ahora le dieron la razón, pues recientemente vimos que Aleja en las últimas dos competencias no ha dado lo mejor. Y justamente en esa que era tan importante, tuvo una caída fundamental que le quitó mucho tiempo a Alfa para poder ganar. Así que Daniela, pues en redes sociales demostró que le dieron la razón. Ahí están demostrando que quizás no fue la estrategia más inteligente que pudieron hacer al empezar a sentenciar a las fuertes porque vimos que Juli sacó a Daniela. En cambio, era más probable que Daniela pudiera sacar a Sarita que de pronto a veces es un poco más débil que a veces se ponía hasta a llorar. Entonces había más posibilidad de que Daniela sacara a una Sara en vez de sacar a una Juli. Ahora Alfa quedó con Aleja y realmente ha sido una carga para ellos porque no ha tenido un buen desempeño y ha tenido que ver en muchas de las pérdidas que ha tenido el equipo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.